La violencia en los hogares y la criminalidad en las calles son constantes que no cesan ni siquiera en medio de la pandemia de COVID-19. Honduras y contrario a eso, el evento sanitario es hoy combustible que replica los sucesos en el planeta y a pesar de que la exposición es inevitable, las mujeres, los niños y ciertas actividades laborales están entre sus víctimas principales, como muestra de un problema de índole estructural con la tutela del gobierno como tal. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en voz de su directora, Migdonia Yestas, alertó sobre la mayor cantidad de crímenes a los registrados durante el mismo periodo del año pasado, afectando a niños y niñas, a las mujeres y a dueños, trabajadores y a usuarios del transporte privado del país. En total ya se registran 957 casos de homicidios, 36 casos más con respecto al mismo periodo del año anterior, detalló esta semana a Yestas. A esta fecha son ya 67 homicidios contra mujeres con 15 masacres y 52 víctimas, respecto a 12 y 37 víctimas en el mismo periodo del tiempo del 2020. Esto lamentablemente nos pone en un escenario latinoamericano del tercer país más violento de Centroamérica, seguido de Belice, Guatemala y El Salvador, declaró. La violencia y la criminalidad en Honduras mantiene en alto perfil pese a las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno, pues tan solo tres días de enero de este año se registraban 127 muertes violentas. Vivimos en un país que muestra que los homicidios son más altos que los muertos por la COVID-19. Este año ha sido especialmente violento. El 2020 cerró con 10 muertes violentas diarias, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAM. La Organización de las Naciones Unidas mostró que la realidad nacional se extiende al escenario mundial al reportar como la violencia acicateada por el confinamiento y el distanciamiento se propaga en los hogares. Las cámaras e imágenes de Canal 11 y Prensa Nacional repiten escenas diarias de asesinatos de taxistas y conductores de buses en las principales ciudades del país, con las madres, hermanas, esposas y adultos mayores enjuagando lágrimas mientras gritan impotentes por la policía, sus investigadores y los forenses como única compañía. Jorge Lanza, empresario del negocio sobre ruedas, ha reclamado por la poca efectividad de la seguridad pública, oficialmente entendida como vigilancia visible en varios sectores y a ciertas horas del día, donde el mal llamado impuesto de guerra tributa vidas y escurre economías en tiempos buenos o malos, pero con más saña en el presente por los efectos de la pandemia. Si no se cumple el pago del mal llamado impuesto de guerra que cobran los extorsionadores, la gente termina asesinada. Ellos no aceptan que se incumplan sus pedidos de dinero que no siempre se tiene, mucho menos en estos meses de pandemia que sufre el país, ha asegurado. Tegucigalpa, San Pedro, Choloma y La Ceiba, entre otras, son las ciudades donde el crimen se atraviesa en la ruta del transporte, como identifican las fuerzas de la Secretaría de Seguridad. En el caso más reciente, los fascinerosos acabaron con la vida de una joven estudiante de derecho que se ganaba la vida trabajando como taxista en La Ceiba. Otro crimen reciente fue el de un joven taxista que fue raptado y posteriormente encontrado muerto en una fosa séptica en la capital. Hechos que también han desatado la protesta en vecindarios de algunas comunidades y algunos paros de labores, particularmente la de conductores de buses que cubren la ruta del Carrizal San Miguel, hartos de las muertes violentas de sus compañeros como por el cobro de extorsionadores. Puede que pasen varios meses antes de que conozcamos la escala y el alcance, la extensión y el impacto de las atrocidades que también sufren las mujeres, afirmó Pramila Paten, representante especial del secretario general de Naciones Unidas, sobre la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de conflicto que ha aumentado con la pandemia del COVID-19. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar este viernes 16 de abril, recrudece a la violencia en Honduras. Hemos visto esta en otra introductoria de nuestro jefe de redacción, Carlos Zelaya, donde da los detalles y los pormenores de todo lo que ha acontecido en los últimos meses en el territorio nacional. Mis invitados especiales, Jair Mesa, inspector general de la Policía Nacional. Buenos días, Jair. Sí, muy buenos días. Siempre un honor y un placer estar compartiendo con ustedes estos temas de importancia para el país. Muchísimas gracias. También me acompaña René Osorio, ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Biasun. Buenos días, Kimberly, en este día en especial. Estamos listos para contestar cualquier interrogante. Saluda a los amigos del panel, ahí al comisionado Mesa y nuestro amigo Nery Ordóñez. Estamos preparados. Buenos días. Nery Ordóñez, criminólogo, también nos va a dar detalles y un análisis en torno a todo lo que está pasando en el territorio nacional. Buenos días. Buenos días, Kimberly. Buenos días al inmensa auditorio, comisionado Mesa, Nery Ordóñez. Creo que lo importante de esto aquí es hablar con la verdad y decirle a la ciudadanía que lo que se expresa y lo que el observatorio de la violencia tiene es lo real. Lo único que hay figuras y espacios en el país donde se debe tener un mejor control y un mayor apoyo por parte del gobierno. Comenzamos de lleno con el tema, Jair Mesa. ¿Cuáles son los avances que han obtenido las autoridades de la Policía Nacional, de la Secretaría en torno a contrarrestar este tipo de hechos en el territorio nacional? Sí, bueno, durante este año los entes de seguridad se han mantenido activos, han habido diferentes capturas en respuesta a diferentes casos que se han dado a nivel nacional, principalmente en la lucha contra el crimen organizado. Esto ha sido constante casi todas las semanas. Hay identificación de estructuras criminales, hay decomiso de drogas. Hasta este momento se reflejan más de 6.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína que se han decomisado por los entes de seguridad del Estado. Se han también destruido más de 55.000 árboles o arbustos de hoja de coca, cultivo que se está dando principalmente en algunas regiones del país. Se han también contra el microtráfico, se han hecho operaciones importantes. Hasta este momento se registran más de 65.000 gramos de supuesta cocaína que se ha decomisado en diferentes sectores. Se han destruido más de 7.000 plantas, más de 65.000 plantas de diferentes aluginógenos que se pueden, que se están dando. También, obviamente, se han dado respuesta a algún tipo de homicidio. Precisamente en el norte del país, el fin de semana, se capturaron varios individuos que ocasionaron una muerte múltiple. En esto ha dejado cinco personas detenidas. ¿En la zona norte? En la zona norte, sí. Se han ejecutado diferentes órdenes de captura también a nivel nacional que ha dejado un sinnúmero detenidos por homicidio. Obviamente, nosotros analizamos el crimen diariamente. Se ha observado una tendencia en algún tipo de delitos en aumento. Sin embargo, pues, hay que reconocer que el país... ¿Cuáles han ido en aumento? ¿Yahiri, que se estaban ya a la baja? Uno de los que nos ha causado algún tipo de incidencia de esos son los homicidios, pues, hay que reconocerlo. Esto hace de que nosotros podamos reorientar algunos aspectos de seguridad y analizar el porqué. Esto tiene un porqué. Recordemos que la situación del país en el sistema económico no es el idóneo. Venimos de tres emergencias, ¿verdad? Y esto ha dejado situaciones bien fuertes en el tema laboral, en el tema económico. Hay una reorganización del crimen organizado, que eso también hay que... Estamos nosotros estructurando y analizando. Se ha dado contundencia, se ha decomisado grandes cantidades de droga, coca, y esto también provoca muertes dentro del crimen organizado. Así de que nosotros vamos a seguir trabajando. Sabemos que la lucha es constante, que es dura, que es fuerte, que tenemos que orientar ciertas capacidades. Hay diferentes misiones que tienen las instituciones de seguridad, principalmente la Policía Nacional, en temas de la pandemia, que todavía está activa, en donde hay cierto recurso de la institución que está enfocado. También la pandemia nos ha afectado. Así como va en aumento en algunos sectores la enfermedad, también la institución está sufriendo. Así que es parte de este trabajo, pues, y este análisis que nosotros estamos haciendo. Sí, hay preocupación, pero también hay compromiso. Y ese compromiso tenemos que hacerlo ver en el trabajo. Hay mucha confianza en la ciudadanía. Quiero decirle que la mayoría de los trabajos que se están haciendo por los entes de seguridad, principalmente en la identificación de estructuras criminales del crimen organizado, ha sido con apoyo de nuestras comunidades. Y esto es lo que ha generado la confianza. Hay más denuncias. Se han también identificado robos, ¿verdad?, en algunos sectores. Si hay más denuncias, Yair, podríamos decir entonces que la ciudadanía hondureña está confiando más en la Policía Nacional. Claro, en las instituciones de seguridad. Recordémonos que este es un contexto, pues, este es un sistema de seguridad. Y sabemos que cuando hay denuncias, aquí se pueden medir dos situaciones. Una es la confianza y la otra que hay hechos delictivos, pues. Y esto nos hace de nosotros, pues, reorientar algunas capacidades y algunos operativos en algunas ciudades y en algunos sectores. Y quiero decirle que esto no solo es del país, ¿verdad?, sino que a nivel nacional hemos estado observando que en algunas ciudades, principalmente en los Estados Unidos, también se están agudizando algunos problemas. Y también es obvio que las medidas que se están tomando provocan problemas económicos y también provocan algunos problemas sociales, ¿verdad? Ya se están viendo en nuestro país que hay tomas de calle. Y esto también es de análisis, porque también este contexto hace generar muchos recursos que tendrían que estar trabajando en la seguridad pública. Sin embargo, pues, nosotros estamos analizando, repito, para reorientar capacidades y minimizar los riesgos de todos los hondureños en muchos sectores donde se están dando algunos delitos que se están identificando que va en aumento para tratar de minimizar. ¿Qué dicen las estadísticas, Jair, hasta la fecha de la criminalidad en el territorio nacional y sus afectaciones también en las ciudades más calientes, como se le denomina? Bien, miren, en el tema de homicidios, este año, digamos, 983. Se registran 46 homicidios más que el año pasado. Según los datos estadísticos que tenemos nosotros por parte de CEPOL, hay ciudades que han bajado, y me estoy refiriendo al distrito central, que se registra una baja, ¿verdad? Pero hay otras ciudades que no se había algún tipo de registro y que también se... Si las podemos mencionar, Jair, ¿cuáles son las que están a la baja y cuáles también han reportado algún hecho violento? Bien, mire, tenemos ciudades como Choloma, que ha aumentado, Puerto Cortés. Tenemos ciudades pequeñas también, como La Esperanza, que se ha registrado en Intibucá. Ya, precisamente, se han identificado algunos incidentes, que esto ha provocado reorientar las capacidades que se tienen en ese sector. Es importante, pues, que algunos departamentos donde está ese incremento, nosotros estamos evaluando para poder fortalecer la seguridad y así tener mejores dispositivos en aquellos lugares. Así de que nosotros vamos a seguir orientando esas capacidades, organizándonos para tener los mejores hombres y mujeres y los recursos para poder luchar. Aquí también es importante, pues, ese acompañamiento que tienen los municipios a través de sus autoridades para poder hacerle frente a la lucha del crimen común y el crimen organizado que se puede dar en esos sectores. Muy bien. Nery Ordóñez, bueno, estos avances que se han obtenido en materia de seguridad y también, bueno, la criminalidad también se ha mutado y también ha visto cómo salir adelante a las autoridades policiales. Bueno, creo que los homicidios ocurren, van a ocurrir y siguen ocurriendo a cualquier hora del día, en fecha, en nuestro país, en Centroamérica. Principalmente lo que es el cono norte, se ha ido divisando un aumento de la criminalidad. El hecho de que estemos en un hacinamiento por la pandemia no significa que las estructuras criminales se quedaron solos. Se organizaron, hay mayor consumo de droga, el narcomenudeo aumentó. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estas aristas? Por lo mismo, como lo decía el comisionado Yair, la captación de tanta droga también permite ver que lo que se captó no es lo relativo a lo que puede existir en el país. Por ejemplo, usted ve precursores químicos que prácticamente nunca se habían decomisado en el país. Eso significa que tuvieron que haber entrado, tuvieron que estar almacenados en una bodega, principalmente en esos lugares. Y cuando el comisionado Mesa explica el por qué las muertes en esos lugares donde nunca habían ocurrido, va por ejemplo a Intibucá, una ciudad, un pueblo de la Esperanza, tan tranquilo. Hay información, hay datos específicos que maneja el Observatorio de la Violencia y que la Policía Nacional ha compartido, donde las estructuras criminales migraron. Migró la Mara, migró la Pandilla, migró la estructura criminal que antes se dedicaba al cobro del impuesto de guerra, pero que ahora se le hace más fácil tener cinco empleados con precursores químicos, tener su estufa, su microondas. Más rentable. Y es más rentable porque solo bajan del cerro lugares donde nadie se espera que lleguen, sino que llegan como campesinos, que llegan personas que están viviendo en una casa humilde. En cambio, una vez ya teniendo el producto, ellos tratan de buscar el narcomenudeo en los barrios y ciudades donde más se había dado. Por ejemplo, el comisionado hablaba sobre Choloma, Puerto Cortés, lugares que nos conllevan a fronteras, tanto marítimas como terrestres, y donde podrían ser el paso o el almacenamiento de estos precursores. No nos perdamos más allá al norte atlántico, donde las estructuras criminales prácticamente han encontrado ahí su afinamiento, han encontrado su espacio. Y cuando usted ve el otro punto de vista en la ciudad, usted ve estructuras criminales que son capturadas en residenciales. Usted ve estructuras criminales que ahora ya no se dedican al robo de vehículos, sino que compran los vehículos. Entonces, cómo sospechar de eso, cómo trabajar en base a eso, es un análisis criminológico que en muchos de los casos le permite tanto al abogado, al defensor, al juez, al policía, retomar y ir uno o dos pasos atrás. Miren, la delincuencia siempre va a ir adelante. Esto que nos sucedió con el COVID, esto prácticamente a nosotros nos confinó, a nosotros nos tiene y nos va a seguir teniendo en un hogar a la estructura criminal también. La estructura criminal se queda y se queda organizando, se queda planificando cómo van a trasladar, cómo van a hacer para llevar ese producto de un lado para otro, cómo se va a cobrar el impuesto de guerra, por qué se está haciendo un mayor énfasis en el rubro de los taxistas. Porque claro, ahí el dinero es rápido, es seguro, se tiene a mano. En cambio, en otro ya tienen algún tipo de depósito donde ellos en el transcurso lo dejan, lo depositan. Y ahí es la debilidad que tenemos, porque las debilidades no se van a dar en base a seguridad social, a seguridad pública, sino que se van a dar a falta de empleo. Y si lo podemos ir viendo, el delito de mayor impacto es el que mediáticamente nos tiene a todos con el estrés. Ya no es prácticamente el COVID el que no, porque nosotros decimos ya va a venir la vacuna, pero mataron al abogado tal, mataron al juez tal, mataron al ingeniero tal. Y de repente todo eso impacta sobre las personas. René Osorio, ¿cree que se está fallando en la estrategia de seguridad? ¿Debe haber un replanteamiento de la misma en los próximos días, antes de que termine la gestión del actual mandatario Juan Orlando Hernández? Bueno, es importante a todos los participantes que están ahí en el panel que recuerden que las causas de este problema que tenemos mundial, regional y específicamente Honduras, el crimen no se para. Estábamos con esta pandemia, hemos tenido dos tormentas tropicales fuertes que han azotado toda la costa norte y esto va a venir a incrementar el desempleo. Y es donde el crimen organizado aprovecha la coyuntura para reclutar más jóvenes, damas que hay necesidad de trabajo. Los emprendedores que usted mira, clase media baja, han quedado sin empleo y se han dedicado a emprender algunos negocios personales, individuales para salir adelante. Pero el crimen no se para. Bien lo decía ahí el amigo Nery, el comisionado, este es un trabajo de todos los días. Lógicamente hay que hacer un estudio de las estrategias que están utilizando las autoridades encargadas de aplicar la justicia, porque el crimen organizado lo primero que hace es tratar de filtrar, tratar de contaminar a esas autoridades en todos los niveles. Lógicamente hay niveles que son más fáciles de infiltrar, como son los mandos medios. Lógicamente los oficiales, en el caso de la Policía Nacional, que ya tienen el grado de comisionado, subcomisionado, ya están más conscientes de su carrera policial. Lo mismo las Fuerzas Armadas con la Policía Militar del Orden Público. La situación no es fácil, está viviendo el mundo, específicamente Honduras, y este año es un año muy complejo. Recordemos que hay cambios de autoridades y hay que estar redoblando esfuerzos, tanto la Policía Nacional como la Policía Militar del Orden Público, que estén en apoyo, lógicamente, a la Policía, al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Todos, yo siempre lo he manifestado y lo vuelvo a recalcar acá en estas entrevistas, que es importante mantener certificado el personal de aquellas unidades especiales que tienen todas las instituciones del Estado. Comisionado, Mesa y Ordóñez saben que esto es un trabajo de todos los días, donde oficiales subalternos deben de supervisar todas las operaciones para evitar que el crimen organizado infiltre las instituciones encargadas de poner justicia. Y esto es en todos los niveles. Todos los niveles. Nadie está curado de ese mal y hay que estar todos los días, pues, pidiéndole a Dios sabiduría de lo alto y, lógicamente, a aquellos que andan por el camino negativo, que se arrepientan, que se arrepientan, están viendo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país. Y es un momento de reflexión para que nosotros, los hondureños, todos, sin excepción de nadie, doblemos rodillas y pidamosle a Dios sabiduría y nos arrepentamos de las cosas malas. Y siempre tener fe y esperanza en este país, porque tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas han sido apoyadas con recursos. La Policía Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha sido repotenciada con equipo, todos sabemos. Personal técnico ha sido especializado, pero este es un trabajo que lleva tiempo, agarrando experiencia. Y lo importante de las autoridades es vigilar que ese personal técnico no sea contaminado y no vaya a ser infiltrado. Pero es importante la certificación continua del personal en todos los niveles, más que todas aquellas unidades especiales que ellos tienen, donde se maneja la información para producir la inteligencia y dar los golpes contundentes al crimen organizado en todas las facetas, desde distribución de droga hasta tráfico de armas y todo lo que sabemos que trasciende en el país. Porque, por el caso del narcotráfico, sabemos que es la ruta que viene desde el sur, pasa por estos países, lógicamente afecta a los departamentos de gracias a Dios. Yoro, Atlántida, Cortés, Santa Bárbara, buscando el norte, Guatemala, hasta llegar a México, buscando el mercado preferido de ellos, que son los Estados Unidos, donde la droga va subiendo de precio y esto va dejando muchas muertes en los países nuestros, ya se ha dicho. Y lo importante es no bajar la guardia, va a tener fe y esperanza en nuestras autoridades, que vayan haciendo el trabajo profesional como les corresponde, y ser transparentes en todas sus actuaciones. René, hubo una percepción cuando comenzó el tema de la pandemia de que había una disminución de los hechos delictivos en el país. ¿Sólo fue eso, únicamente una percepción por el confinamiento y las organizaciones criminales se reagruparon? Sí, acuérdense que ellos aprovechan esos espacios y esa situación al principio con la pandemia, pues no había tanto problema. Una vez había que vivir con esta pandemia y acostumbrarse a tomar las medidas de bioseguridad y lo que está haciendo el crimen organizado, porque eso no separa la violencia siempre. Esta gente ya tiene combinaciones de operaciones, no se lo dedican al caso del transporte, a siempre cobrar los famosos impuestos de guerras. También está el marco de nudeo, como dice nuestro amigo Nery Ordóñez, el tráfico de niños con esas migraciones, todo es una mezcla de situaciones que están dando por la misma situación que está pasando el país y la región. Pero en este momento lo importante es que venga mucha inversión al país donde haya trabajo, tanto la empresa privada, y deben de haber gobiernos estables para darle esto al país seguridad de que hay empleo y así, buscar cómo parar esa ola de violencia, y lógicamente tomando aquellas medidas preventivas, porque lo importante es buscar en esos jóvenes, en esas damas jóvenes que no se contaminen, buscando algunos paliativos importantes como lo que es la educación, y dándoles empleo y oportunidades a través de la empresa privada, el Estado y todos los hondureños de buen corazón. ¿Cuáles son las formas de violencia que están imperando actualmente en el territorio nacional y que ustedes ya están, obviamente, contrarrestándolas? Bien, bueno, hablábamos de los homicidios, pues, que es uno de los temas de enfoque que a todos los hondureños nos afecta. Estamos también hablando de que se han incrementado robos, sin embargo, hay algún tipo de delitos que también están a la baja, como el secuestro, que se han dado golpes contundentes en este tipo de materia. También hay un tipo de delitos que se están dando, como la violencia doméstica, que estamos trabajando y enfocando a través de medidas de prevención, muchas veces con la familia, y esto también tiene que ver con los temas de confinamiento, el tráfico de drogas, que se han dado golpes contundentes y fuertes, y aquí quiero tocar un tema que lo tocó Neri, que cuando hablaba de sustancias químicas que antes no se decomisaban, solo este año llevamos fuertes decomisos por sustancias que se han identificado como el clorato de potasio, el aluminio, el azufre, el cemento químico, la butanona, hidróxido de sodio, carbono de sodio, clorhidrato de tramadol, que antes obviamente había un ingreso porque se desconocía el rubro al cual se está usando, y el control, porque no es que no se puede traer, pero tiene que traer todas las autorizaciones correspondientes, utilizarlo obviamente para cosas legales. Y la identificación para quién viene y de dónde viene, y esto ha permitido por las capacidades que tienen ya los equipos especializados de poder identificar, y precisamente en el puerto, el mayor puerto que tenemos es donde se ha identificado, y con las autoridades del mismo puerto, pues se han hecho este tipo de confiscaciones, que obviamente trae repercusiones, y eso no lo podemos negar. Es así de que se están enfocando los mayores esfuerzos. Precisamente aquí tenía los departamentos donde se ha dado la mayor cantidad de homicidios, actualmente tenemos Solancho, que se ha reclucido, a pesar de que han habido esfuerzos y que también tenemos un fuerte contingente. Recordémonos que la forma hidrográfica de como es Solancho permite que haya algún tipo de incidentes en algunos sectores. También tenemos Comayagua, que ha sido un departamento que históricamente ha presentado algunas estructuras criminales, de esa zona, que han provocado algún luto y muerte, y es precisamente donde también estamos nosotros enfocando algún tipo de esfuerzo. Atlántida tiene un leve incremento, es una región que está precisamente en la zona marítima de la zona atlántica, en donde también hay penetración del crimen organizado y ha provocado algún tipo de incidentes en aquel sector. Santa Bárbara, que también está en esa línea del tráfico de drogas y que también ha provocado algún tipo de sectores. Lempira, ¿verdad? Hay un leve incremento. También Intibucá, ella hablaba anteriormente. Recordémonos que ahí han habido problemas sociales y que también han provocado, ¿verdad? que los entes de seguridad estemos destinando recursos para poder estar pendientes de algunas situaciones que se dan. También se registran incidentes en Choluteca, un leve aumento, y esto tiene que ver con la zona fronteriza, donde se ha decomisado también fuertes cantidades de drogas en aquel sector. Curiosamente, hay algunos departamentos que no estaban, pues, como La Paz, donde el haber, porque son pocos los homicidios, pero esos pocos homicidios en un departamento donde no se ha registrado incidentes, hace de que salga a poder identificar que hay problemas. El mismo Cotepeque, que recordémonos que ha sido una zona de tránsito de personas que van migrando a otros países, ¿verdad? Se han identificado algunos incidentes y eso ha provocado que haya un aumento. Y también tenemos Valle, que es otro departamento de que, por el lugar, la geografía que tiene, presenta algún tipo de incidente. Con esto, pues, nosotros enfocamos para poder evaluar y tener recursos disponibles para poder contrarrestar algún tipo de crimen que se pueda dar en esa zona. Estamos hablando de al menos nueve o diez departamentos. Sí, estamos hablando de aproximadamente, son ocho que presentan el aumento. Incidencia de... De aumento, ¿verdad? En algunos pocos. Sin embargo, como le repito, al haber algunos departamentos que han sido históricamente tranquilos, como La Paz, como Cotepeque, por ejemplo, en Valle han habido solo ocho homicidios, pero cuando comparamos años anteriores que solo han habido dos, obviamente que el semáforo refleja que hay un aumento, ¿verdad? Y es donde nosotros estamos enfocando los esfuerzos. También tenemos identificadas algunas ciudades, pues, algunos municipios que se han incrementado, ¿verdad? y que estamos nosotros atentos, como ser el mismo municipio de Comayagua, el municipio de Ioro como municipio, Juticalpa y Tocoa son los que mayor nos han afectado. Pero también hay municipios, pues, donde hay cero incidencia, por ejemplo, en Cortés está Potrerío, San Francisco de Yojoa, aquí en Francisco Morazán la mayoría de municipios no presentan, ¿verdad?, incidentes, como ser Alubaren, La Libertad, La Venta, Maraita, Amaral, en Yoro tenemos Ocón y Sulaco y así dovesivamente, pues, y esto refleja que estos municipios hay algo diferente, sabemos que son zonas rurales, que sea como sea las personas conviven, económicamente, pues, tienen su sustento a través del campo de la agricultura y esto permite, pues, que no haya algún tipo de incidente y cuando hay son por situaciones familiares, no por crimen común ni crimen organizado. Así que, el país, pues, dependiendo de su región, presenta una tipología en su delito que se estudia cada día por parte de los criminólogos y que se sacan datos estadísticos muy importantes para poder combatir. Nery, las causas o posibles causas estructurales de que haya un aumento en estos, al menos, ocho departamentos del país. Bueno, vamos a ir por partes porque si vemos las muertes múltiples han tenido un efecto mediático y lo que le ha permitido al país es estar viendo que existen masacres. Pero, si usted ve la estadística, tenemos aproximadamente, creo que son 32 menos que el año pasado, ¿verdad? 32 personas fallecidas menos que el año pasado. Pero que si lo vemos nosotros desde el punto de vista de impacto, sucede eso. Miren, si usted revisa el 60, 63% de las muertes violentas o múltiples están ocurriendo en crimen organizado. Entonces, si vemos que hay un porcentaje de un 27, un 37%, nos vamos a tener que ir dividiendo que un 10% se está dando por violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y ojo, porque de ahí segregamos un 5% por enemistades personales, un 3% por situaciones relacionadas a lo que son herencias entre hermanos, entre familia, entre primo. El objetivo al cual llegan a eliminar es una persona, pero como en la parte rural siempre vamos a encontrar viviendas hasta con 8 personas y la mayoría niños, entonces, para no dejar testigos, los matan a todos. Eso es lo que ocurre dentro de las muertes múltiples. Si vemos la génesis del delito antes y después de la pandemia, vemos que se han ido reorganizando, incluyendo lo que es el cobro del impuesto de guerra, lo que es el narcomenudeo, lo que es la fabricación, elaboración y almacenamiento de estupefacientes que principalmente en el sector norte donde ha tenido su mayor elaboración, pero no descuidamos también en lugares donde tal vez el efecto de la policía sea menos, ¿verdad? que no existe ejército para poder cuidar, pero que también se observa que no se ha dado un delito por estructuras criminales. Entonces, la observación que van a seguir teniendo las estructuras criminales es buscar lugares donde se realice el mínimo delito para no interrumpir las acciones de estas estructuras que poco a poco han ido en aumento, como dice el titular que recrudece la violencia en Honduras, pero yo sigo insistiendo, criminológicamente yo lo dicto. Miren, la muerte de un abogado impacta. Sí, de Melvin Bonilla, por ejemplo. Un excompañero mío de la Facultad de Derecho donde convivimos mucho tiempo un tipo sano, pero afortunadamente la policía ya tiene las pistas necesarias y esperamos que en cualquier momento nos den la sorpresa. No solo así, sino que el Colegio de Abogados tiene, bueno, si podría contabilizar hasta donde llegué, casi más de 170 personas, abogados que han fallecido. Tengámoslo como una muerte de impacto a un ciudadano comerciante que realiza una compra, pero lo primero que tenemos es la duda, ¿por qué lo mataron? ¿quién lo mató? ¿qué es lo que andaba haciendo? Entonces, tenemos una gama de interrogantes que a veces se nos hacen bien difícil y el otro punto es que la policía no le puede decir a todo mundo qué fue lo que sucedió, ¿por qué? Si no, está la fiscalía y miren, ese binomio de la fiscalía con la Policía Nacional yo creo que es el que más resultado le ha dado Kimberly a resolver casos, ¿por qué motivo? Porque imagínense la ATIC ellos al principio tenían la hegemonía de la investigación lo mismo la DPI pero la inclusión de esos dos por medio de la supervisión técnica jurídica del fiscal es la que están haciendo hey ahorita hay que investigar esta parte sigamos al 911 para poder detectar las cámaras utilicemos este tipo de análisis en los puertos para poder detectar y una vez que se le está quitando a la estructura criminal ese tipo de actos entonces baja la delincuencia ahorita usted va a encontrar una cantidad de personas que van a fallecer o que ya han fallecido ¿por qué? porque la estructura criminal a quien busca es aquel que dio la información o la forma en cómo se dio cuenta la estructura criminal que empezaron a retomar las acciones entonces las muertes se dan por eso ese 60 65 70% de muertes de impacto o muertes violentas se da principalmente en las estructuras criminales rené osorio el tema de la impunidad sigue siendo el talón de aquiles de las autoridades policiales bueno una de las cosas importantes y los amigos que están ahí es que debe de manejar la información y procesarla lógicamente para hacer la inteligencia y todos los entes las autoridades encargadas de aplicar la justicia trabajar en equipo como lo están haciendo la población se desespera cuando hay un incidente un crimen y quiere respuesta para allá de inmediato y eso no se puede manifestar públicamente porque es un proceso que lleva tiempo de acuerdo al crimen que sea realizado por los malhechores pero aquí lo importante es que recalco de nuevo que las autoridades deben de estar siempre certificando un personal eso es importante si se cuidan en ese sentido vienen las infiltraciones vienen las contaminaciones y ese es un trabajo en el caso de nosotros de las fuerzas armadas hay varias dependencias que es su trabajo las inspectorías los oficiales subalternos en todos los niveles deben de supervisar las operaciones deben de saber cómo se mueve su personal dónde se mueve para que esas instituciones tengan credibilidad no esos incidentes aislados que pasan que manchan las instituciones y quieren después señalar de un solo al ministerio de seguridad al ministerio de defensa al ministerio público por una persona que comete un hierro yo siempre le he dicho el crimen organizado todas las 24 horas 24 7 va a estar buscando cómo infiltrar contaminar las instituciones para poder tener ese canal usted puede deducir y todos los que estamos acá en este panel todos esos que se han capturado esos que se dedicaban al narcotráfico el narcotráfico sigue si no mire todos los decomisos que se han hecho este año y los años anteriores con droga que viene por el aire en avionetas que se estrellan por malos tiempos y para que cubramos todos los territorios aquí mesa sabe que tiene que haber personal en esos lugares aislados como gracias a dios y las de la bahía y no solo personal debe de haber equipo técnico que no tenemos tanto las fuerzas armadas como la policía nacional hay escasez pueblo hondureño va a darse cuenta y aquí una reflexión para los países que son aliados con honduras en caso de los estados unidos que las autoridades del comando sur miren este flagelo y apoyen con equipo técnico si hubiera en ese departamento gracias a dios unos 10 helicópteros tantos que tienen ellos en ese lugar y unos para mover tropas de inmediato cuando se da la alerta otros resultados pero nosotros con los escasos recursos ahorita porque son equipos caros para mover elementos esos lugares que son solos debe de haber equipo técnico equipo de reacción de inmediato y la inteligencia que sea eficaz eficiente y oportuna eso es lo más importante y recalco de nuevo debe de trabajarse en la prevención con los jóvenes con las damas y lógicamente a través de todos los entes encargados de la sociedad iglesias ONG que se dedican a eso a hacer proyectos juveniles para que la población esté ocupada si usted se fija ahorita con este problema de la pandemia hay un desempleo masivo usted va a ver en las colonias jóvenes que no hayan que hacer damas que no hayan que hacer entonces tiene que haber iniciativas por parte de tanto del estado como de ONG y países amigos para apoyar estos proyectos que deben de llevar un proceso de continuidad porque no es fácil y una vez más trabajar siempre en equipo como lo están haciendo y que el personal encargado de aplicar la justicia pues trate de tener los principios y valores cuando se jura ante la bandera nacional de dar la vida por nuestro país Honduras que es lo que necesitamos de buenos hondureños hombres y mujeres que tengan valores y principios temerosos de Dios para que salga nuestro país adelante porque Honduras es un país próspero con recursos naturales impresionantes solo somos los malos hondureños los que hemos pisoteado nuestra soberanía Jair Mesa el tema de la impunidad como avanzan las investigaciones en torno de los homicidios y también de estas muertes múltiples que se han dado en los últimos días bien en los temas de investigación recordémonos que hay un componente que que va precisamente a la DPI y otro componente a la agencia técnica de investigación criminal en los casos que la DPI se está manejando hay avances significativos en muchos homicidios algunos son de impacto otros no se han dado fuertes capturas a estructuras criminales ya sea el crimen común también maras y pandillas donde se trabaja mancomunadamente con algunas fuerzas de tarea que están diseminadas a nivel nacional como la FNAMP que apoya y hace labores de investigación precisamente en la lucha contra la extorsión que sabemos que es un flagelo que la mayoría en su mayoría es provocado por grupos pandilleriles en este contexto pues se han hecho investigaciones se han hecho capturas hoy precisamente venía leyendo que en una cárcel hondureña ya está llena precisamente de pandilleros y están a través de un comunicado exigiendo que ya nos envíen este tipo de detenidos y esto nos indica que se ha hecho un trabajo fuerte y usted puede ver todos los días en los medios de comunicación que hay capturas de impacto y también capturas de personas que están involucradas y que tienen órdenes de captura creo que el trabajo se ha hecho y lo que hay que reconocer es que hay componentes precisamente en el tema económico en el tema laboral para que haya generación de empleo así como lo decía mi general Osorio que son componentes importantes porque todo gira en la economía verdad si una persona no tiene fuentes de ingreso o trabajo muy fácil va a ser identificado por el crimen organizado y ser utilizado precisamente en muchos delitos y es ahí donde nosotros estamos trabajando con otras instituciones tanto públicas y privadas para poder generar el mayor empleo y que haya riqueza en el país es por eso el año pasado cuando usted dijo que había una percepción diferente el año pasado fue real pues una baja y hay que reconocer el crimen organizado no se paró en todo el mundo había confinamiento pero el crimen organizado seguía la droga nunca se paró utilizaron otros mecanismos utilizaron otro tipo de estructura algunas fueron identificadas otras no y esto pues obviamente provoca algún tipo de crimen en algunos sectores y hoy que en el mundo también el confinamiento se ha ido separando han habido problemas precisamente en temas de seguridad y temas sociales y es ahí donde nosotros estamos apostando estamos trabajando repito esto no va a ser fácil siempre es importante saber de dónde venimos con ciudades que estaban dentro de las primeros cinco a nivel mundial de las más peligrosas y poco a poco pues se ha ido saliendo también Kimberly es importante hablar de un tema que casi nunca lo tocamos que también afecta y tiene que ver con lo que está pasando en Honduras que son los suicidios los suicidios también van en aumento ¿verdad? solo este 2021 llevamos 117 casos registrados y esto nos indica que hay problemas psicológicos dentro de la familia Hondureña claro y muchos de ellos son jóvenes jóvenes que pierden las esperanzas ¿verdad? jóvenes que están desanimados y se provocan este tipo de 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 hechos pues que que se están dando y que son reales así de que es un trabajo que que todos los hondureños debemos hacer sabemos que los hondureños en algunos sectores y en algunos lugares no nos gusta cumplir la ley y se han visto casos que han salido públicos pues de policía que utilizan fuerza para poder detener a personas que están incumpliendo las mismas seguidas de bioseguridad que obviamente esto nos causa un estrés psicológico en todos nosotros cuando andamos en la calle cuando entramos a un lugar y esto pues provoca de que la situación psicológica de cada una de las personas sea bien 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 diferente aquí tenemos un dato muy muy interesante la mayoría de los homicidios han sido por convivencia ¿verdad? el 62% de los casos ¿qué es por convivencia? y ahí para que le expliquemos a los televidentes y puedan entender obviamente ¿de qué estamos hablando? ok son por problemas interpersonales que tenemos en nuestras comunidades ya sea en zonas rurales o herencias o claro lo que hablaba Nery por herencias por problemas de pelea de nuestros de algún problema que se dio entre familias o que se viene arrastrando ¿verdad? por generaciones o de que yo no estaba de acuerdo con un tipo de situación y provoque pues algún algún crimen pues porque yo no estaba de acuerdo con X persona y estas situaciones pues tienen que ver con el estrés pues obviamente el estrés los problemas económicos problemas familiares y que provocan algún tipo de situaciones ya el 21% se registra que fue producto de la criminalidad ¿verdad? por ya actos criminales precisamente por estructuras del crimen organizado Maras y Pandía también es importante pues que la mayoría de estos homicidios fueron por arma de fuego y esto pues prevé que que ya hay un análisis en cada uno de los homicidios que se están dando una situación importante que en la mayoría de las escenas hoy la gente se lleva los cuerpos y esto provoca un atraso en la investigación porque eso hay que aclarar también pues cuando una escena es modificada cuando una escena los familiares no dejan que los entes de seguridad o los entes de investigación puedan procesar la misma se llevan el cadáver esto va a provocar un atraso en la investigación y la impunidad se da pues porque se pierden elementos importantes que son que son necesarios para poder empezar a identificar a estas estructuras hay otros homicidios un porcentaje menor que es por arma blanca y otros por asfixias por estrangulamiento y por armas contundentes y otros también hemos identificado que hay un 15% que todavía no se ha identificado ¿verdad? del porqué y que la mayoría de los homicidios son para personas de género masculino ¿verdad? es un ya un porcentaje súper alto ¿verdad? y hay un menos que son ya para para mujeres y los rangos de edad donde se han registrado las personas que fallecen están en entre 25 a 29 años las personas a las que más han muerto en nuestro país por temas de homicidio seguidamente de 30 a 34 y después de 20 a 29 esto quiere decir que entre la edad de 20 a 34 años son las personas que más mueren en nuestro país por temas de homicidio esto nos puede dar datos muy interesantes y muy importantes ya que también tiene que ver con la profesión o al que se dedicaba la persona que murió así que son datos que nosotros los cuantificamos y los cualificamos para poder tener estudios importantes y poder mejorar las condiciones de seguridad en algunos sectores Nery los menores siguen siendo utilizados por las estructuras criminales y también hemos visto un repunte en el caso de las féminas que también se están dedicando a presentos actos delictivos fíjese que hay una una parte en el proceso legal que al menor siempre se le excluye porque no se le puede inculpar un delito sino que una infracción entonces si lo vemos desde el punto de vista de derecho quien va a utilizar más a un menor o sea una estructura criminal se le dice mira que hay una mochila hay 400 puros y vos salí ahorita y mañana y en la tarde lo traes el niño es obediente el niño como necesita tener un celular ropa zapatos todo lo que es de moda lo utilizan para para entregar ese producto y otro elemento importante pero que no está dentro de de esa gama creo que el comisionado habló creo que es el 10% porque hay un 15 entre las muertes de hombres y un 10% solo de mujeres entonces la criminalidad la estadística la aplican directamente a algún tipo de mujer en el caso de la entrega de drogas ¿entrenan a estas personas Neri? ¿a los jóvenes? ¿a las mujeres? mire todo tiene un entrenamiento mire en la vida todo lo tiene Kimberly usted y yo para poder venir aquí tuvimos que haber cursado clases de cómo hablar cómo expresarse el comisionado toda una vida mi general toda una vida y así sucesivamente entonces al niño se le entrena ¿cuántas estructuras criminales no se han detectado ahorita con campamentos para poder realizar el sicariato? pero no solamente es eso entonces es como una universidad el crimen por eso cuando cuando alguien cae a la a la penitenciaría y que nunca cometió en su vida un crimen le dicen no, si es que vas para otra universidad entonces ahí es donde se puede encontrar incluso hasta cómo sacarle la billetera a la persona cómo utilizar el engaño cómo utilizar el trueque cómo utilizar la estafa y en muchos de estos casos a los niños se les dice bueno, mira si vos ves que hay un retén el policía no se va a fijar en vos y es que es cierto mire esta es la típica realidad nuestra o sea en otros países por eso existen las cámaras del 911 porque hay un análisis del movimiento de los menores de edad en Colombia sucede eso allá hay un grupo de personas que están vigilando en un mercado los movimientos de los jóvenes como roban como asaltan como distribuyen drogas hacen un análisis y después van a un juzgado piden la orden de requerimiento y se produce la detención pero si usted tal como lo ha aseverado ahorita Kimberly cada quien tiene ya marcado su barrio tiene que conocer muy bien las calles tiene que conocer muy bien aunque duela a sus autoridades al policía al policía municipal al que está al guardia de seguridad que está ¿por qué motivo? porque ese puede ser un obstáculo para que no llegue a distribuir esa droga y recuerde que la estructura criminal llámese mar o pandilla ellos ya tienen su propio código y el código que tienen no va a ser sustituyendo el dinero o la droga prácticamente es con la muerte que tienen que pagar entonces ahí es donde ocurre que menores de edad están falleciendo por el mismo costo de agarrar el dinero de la estructura no hacer la entrega directa o someterse a la venganza personal que hay entre las muertes de sus amigos o las personas que ellos más quieren Lamentable René que se esté utilizando a los jóvenes que son el futuro del país a las mujeres que también en su gran mayoría son las que comandan o las titulares dentro de los hogares en el territorio nacional ¿qué se podrá hacer para contrarrestar este tipo de hechos y darle la oportunidad que se merecen estos sectores del país? Lo importante le mencionaba anteriormente son aquellas medidas preventivas deben haber organizaciones el mismo estado proyectos para esta juventud lo que decía el amigo Nery si usted se fija lo que hemos trabajado en esta parte de inteligencia y conocemos cómo opera el crimen organizado en todas sus facetas en los barrios en las colonias utilizan los niños niños de 12 13 años como banderas entrando una patrulla tienen un celular asignado inmediatamente alertan a las organizaciones y es difícil hacer aquellas capturas de una forma eficiente entonces es toda una organización bien lo explicaba Nery Ordóñez que así como las fuerzas armadas tienen una organización desde el jefe de estado mayor hasta el último soldado lo mismo nuestra policía nacional ellos también miren el caso del amigo Mesa hace poco el año pasado lo estaba escuchando como vocero y ya es inspector de la fuerza y él sabe el trabajo delicado de ser inspector los temas que estamos tocando a él le incumben casi al 100% porque como inspector de la policía nacional debe estar encima de todas las direcciones que le corresponden al ministerio de seguridad aplicando los reglamentos internos y siendo un hombre justo honesto íntegro con su equipo de trabajo para poder certificar el personal y que la población sepa que cuenta con una policía nacional que poco a poco se va haciendo más profesional y lógicamente necesita de más recursos es importante que la población esté consciente que lo que se ha hecho en estas administraciones con el presidente Juan Orlando Hernández apoyado logísticamente hay infraestructura al ministerio de seguridad es impresionante todos los laboratorios toda infraestructura que tiene los medios lo mismo a las fuerzas armadas entonces que tiene que hacer de las nuevas autoridades que vienen continuar apoyando estas instituciones porque si las descuidan todo lo que se ha hecho queda estancado ya se iniciaron unos proyectos hace dos años donde se le da seguridad al personal especializado llámese inspector parte de inteligencia tanto del ministerio público de seguridad de policía militar de orden público la corte suprema para tener edificios donde ellos puedan vivir ahí si son solteos y son casados con dos o tres apartamentos tiene que venir un nuevo presidente un nuevo grupo de hombres con una visión a futuro para que se hagan colonias de circuitos cerrados donde puedan estar nuestros policías nuestros jueces donde está integrado todo como tienen países como Colombia esos países desarrollados los mismos norteamericanos ellos se desplazan a cualquier parte del mundo mire aquí en Honduras y ellos tienen zonas exclusivas donde tienen su personal y cuando están acantonados en lugares como palmerola tienen todos sus medios tienen comedores tienen comisariatos tienen farmacia tienen lugares para meterse a computación para comunicarse con su familia entonces este es un trabajo continuo aunque no hay que descuidar todos aquellos hombres y mujeres con amor a la patria ese es el trabajo que les toca hacer cuando tomen una responsabilidad de ser presidente de la república o ministro de estas instituciones hacer las cosas bien hechas para que dejen una huella marcada en nuestro país una huella positiva así que las instituciones ONG iglesias hay que trabajar con los jóvenes con los niños en lugares para enseñarles educarlos y enseñarles algunos trabajos técnicos para que los niños no se contaminen porque el crimen organizado está bien organizado como dice la palabra y es uno de los objetivos principales reclutar a los jóvenes esos niños con problemas problemas familiares porque usted sabe que hay un buen porcentaje de niños y niñas que son de madres solas otras las abandonan y las abuelas los cuidan esos niños van perdiendo esos principios de valor y encuentran el amor el cariño en esos grupos que los llaman les ofrecen y al final lo que tienen es la muerte porque al final toda la gente que anda en paso malo la justicia prevalece el signo terrenal la justicia divina así que un llamado para que todos los hondureños de buen corazón hagamos lo que nos corresponde poner nuestro granito de arena y seamos consecuentes a lo que está pasando el país no dedicarnos a criticar a odiarnos entre nosotros sino que hay amor entre nosotros asesorar cuando hay que asesorar y hacer el trabajo transparente donde nos encontremos en el caso mío ya estoy en la rosa situación de retiro y estoy yo trabajando con niños con jóvenes y asesorando cuando me piden asesoramiento y respetuoso también de las instituciones no debo yo estar criticando lo que está haciendo la fuerza armada la policía nacional porque ya tuve mi tiempo y eso uno debe ser respetuoso y la historia nos va a juzgar entonces lo que tenemos que hacer es asesorar recomendar para que las cosas se hagan bien y aplaudir cuando las cosas se hacen correctas y cuando hay cosas negativas hay que aplicar la ley para eso son esas instituciones para la transparencia porque decía un general dominicano podemos hacer mil quinientas cosas buenas dice por dos malas se marcha la institución y eso es lo que pasa mire lo que con la policía nacional haciendo un gran trabajo hubo problemas ahí en la esperanza dos o tres individuos pues hay que aplicarle el peso de la ley por eso es bueno rotación de personal certificación de personal constantemente es un trabajo en equipo yo llamo a la reflexión a las instituciones de aplicar la justicia que siempre se mantengan en coordinación en sincronización esa palabra la conoce bien Mesa y Nery Ordóñez no es lo mismo coordinar con sincronizar es que van con los tiempos segundos hacer la operación para que tenga éxito y la coordinación se hace previo antes con hombres y mujeres de valor que sean transparentes y que el Estado pues le garantice también su seguridad su salud porque uno entra a una institución a servir a la patria no servir donde la patria Continuamos con más del foro la entrevista el tema esta mañana recrudece la violencia en Honduras Yair Mesa ¿Cómo está el tema de la extorsión? Todos los días vemos capturas sin embargo también todos los días vemos a personas prácticamente de rodillas ante los grupos criminales por este tema a los dueños del transporte también muchas personas que se han tenido que ir de sus colonias muchas personas que han tenido que cerrar sus comercios su modo de subsistir En temas de extorsión recordémonos que tenemos una fuerza de tarea integrada por las instituciones de seguridad que se llama Fuerza Nacional Maras y Pandillas la FNA-MP ellos hacen un trabajo extraordinario sabemos que los temas de extorsión son temas de impacto y que hay ciertos rubros pues principalmente en el comercio que están sufriendo este delito y hoy por hoy pues aquí son temas de confianza de que puedan interponer su denuncia para poder trabajar investigar e identificar a estructuras que están detrás de esto repito la mayoría de ellas son producto de pandillas ¿verdad? principalmente las dos pandillas más grandes que están en el país que es la 18 y la MS sin embargo hay algunos casos en donde se identifican terceras personas que han trabajado en la misma empresa o que tienen alguna vinculación con la misma y es ahí donde se hace el trabajo para poder investigar de forma técnica y científica y que estas personas pues sean sometidas a la justicia han habido fuertes cantidades de detenidos que están ya en los centros penales y otros que se están investigando ¿verdad? producto de este ilícito así de que en este más que todo yo hago un llamado a las personas que se sientan amenazadas ¿verdad? para que interpongan denuncias que tengan esa confianza hay una línea pues que está exclusivamente para ello hay una fuerza de tarea que está exclusivamente para ello nosotros los apoyamos en la mayoría de los requerimientos para que estos trabajos sean trabajos que se miren y se observen ¿por qué de la mutación o del recrudecimiento de este plaquelo Jair? bueno recordémonos que es un ilícito que la persona no tiene mucho contacto pues al momento de ejecutarlo ¿verdad? y que se requiere algunas actividades extraordinarias tecnológicas y también a través de fuentes humanas para poder identificar y ese contacto y eso y esa facilidad hace de que muchas estructuras estén utilizando este ilícito recordémonos que esta es una mutación de varios delitos hay estructuras que empezaron al robo de viviendas posteriormente al robo de vehículos después al robo de bancos después los secuestros y hoy la extorsión ¿verdad? por diferentes facetas ¿verdad? porque hay extorsiones de diferentes modalidades y es ahí donde está de boga este delito y es por ello de que se creó esta fuerza que ha dado buenos resultados todos los días pues no hay un día donde no hay un capturado por extorsión es mal decía notueño o dice notueño del transporte Jair bueno nosotros seguimos pagando fielmente dice la renta por eso es que a veces disminuyen las muertes pero nos sentimos prácticamente en indefensión porque poco o nada están haciendo las autoridades pero también hemos visto la otra contraparte donde miembros del transporte han sido capturados también que están ellos coludidos podríamos decirlo así según lo que se ha dado a conocer con estas estructuras criminales claro sabemos que el transporte es uno de los rubros que más ha sido afectado sin embargo ha sido también donde más se ha apoyado se creó la fuerza nacional de seguridad al transporte público que es otra fuerza o equipo de trabajo con diferentes entes de seguridad que se les presta seguridad y está esa apertura para poder dar información con la FNAMP para que puedan trabajar mancomunadamente y que hayan trabajos exitosos y es por ello de que se han dado resultados y se han identificado en algunos aspectos por personas que han trabajado y que se han hecho pasar por estructuras criminales y otros que han sido por estructuras criminales pues sin embargo repito esto es de confianza es para que podamos denunciar y que los entes de seguridad principalmente los que están trabajando en esta línea puedan investigar para identificar a personas o estructuras que están dedicadas a la extorsión así de que un llamado pues para que sigamos trabajando han habido avances repito hoy precisamente leí de que ya en un centro penal está lleno precisamente de de estructuras criminales de maras y pandillas que están detenidos y piden ya no llevar este tipo de detenidos y que la mayoría es por extorsión pues así de que un trabajo que vamos a seguir nosotros fortaleciendo sabemos que hay necesidades en algunos rubros del comercio que también sufren y que no denuncian y es ahí donde debemos que entrar para que esté esta confianza para que las personas puedan realizar valga la redundancia porque vamos a insistir en la denuncia y así poder investigar ¿Qué está pasando Nery con este tema de la extorsión? Bueno yo creo que como decía el Comisionado Yair aquellos años mozos nos tocaba combatir con nuestros excompañeros de la DNI y de la DIC el asalto bancario el asalto a vehículos repartidores y y así como como empezaron así lo fueron abandonando entonces imagínense la mutación de de una estructura que se dedique a a extorsionar pero no de la de la forma en que lo están haciendo hoy porque como lo hacen hoy es tecnológico mire es es muy pero muy importante lo digo porque en algunos de los casos como abogado me ha tocado ir en defensa porque si bien es cierto se pone el caso lo lleva un fiscal pero si la familia quiere que se tenga buen apoyo pues buscan del del de la de la labor en defensa para que se asegure la detención de estas personas y en muchos de los casos no le puedo decir que en el 90 sino que le estoy hablando casi en el 98 99 la extorsión tiene tecnología entonces ¿qué significa? utilizan el miedo utilizan la la intimidación utilizan eh artimañas que que puedan generar la obtención de una cantidad de dinero por no hacerle daño o prácticamente mandar imágenes de recortes de periódico o lo que sea eh de un hecho criminoso que eh le va a dar miedo mire los mercados usted pregunta así como le le hacen la consulta a usted ahorita aquí los empresarios eh hay estructuras criminales que no cobran impuesto de guerra en sus barrios hay estructuras criminales que no lo hacen por lo mismo que les explico la estructura criminal migra a vaya a intibucar la esperanza al lugar que sea ¿por qué? porque allá la criminalidad no se da y ellos no quieren ser expuestos a ese tipo de eh de señalamiento que digan hey y esto que están haciendo ahí sino que están en el anonimato de poco a poco si así empezaron a ver asaltos a carros repartidores luego asaltos bancarios luego asaltos a viviendas luego empezaron a tener un tipo de cobro de impuesto como estructura criminal y por último a esto mire han sido 27 años si lo ponemos y lo vemos desde ese punto de vista 27 años que se tuvo que perfeccionar para poder llegar donde están ahorita a hacer el cobro de la impuesta entonces se tienen que existir unidades especializadas como la FNA como la propia fiscalía que tiene sus propios fiscales para poder llevar estos casos ya no puede ser un fiscal que llevaba 400 casos de homicidios de todo no hoy se segrega que es lo que va a ser por eso es que le digo que ese binomio que se ha obtenido entre la DPI y la ATIC es muy interesante y nosotros como abogados tenemos que ir viendo y como criminólogos que tipo de análisis es el que se va a dar para que se pueda bajar o reducir los actos y los hechos criminosos René Osorio ¿se podrá contrarrestar el tema de la extorsión la colusión o posible colusión de los miembros del orden ¿podrá ser que esto se vuelva una tarea de nunca acabar? un tema muy complejo donde se necesita como decía Nery que es abogado las pruebas contundentes para llevar a una persona una vez que se captura es la esa fuerza de tarea anti extorsión que ya lleva casi cuatro años va agarrando experiencia hay que tener fe y esperanza porque este es un trabajo continuo así como la misma fiscalía tiene ya sus equipos de fiscales dedicados para diferentes temas diferentes casos judiciales así debe trabajar también la fuerza de extorsión y el problema acá es lo que dice Ordóñez es que esa gente intimida de diferentes maneras al final cuando esos conductores individuales se han dicho no yo no voy a permitir extorsión quitan la vida es impresionante pero es una cadena porque esta gente está bien organizada tiene todo bien compartido digamos los que se encargan solo de ir a traer el dinero se lo dan a otra persona él no sabe nada más que eso y no tiene que andar preguntando él recibe su sueldo aquel van de otro así como el dado de esos golpes es contundente la fuerza de extorsión donde han ido cuentas bancarias donde han encontrado ya las organizaciones tanto de nombres como físicamente donde están en casas de clase media media alta donde tienen aquellas grandes propiedades porque el crimen es organizado lavado de activos todos sabemos cómo se trabaja poniendo testaferros a nombre de las propiedades o gente que se dedica a hacer el mal aprovecha esa coyuntura para poner su nombre para beneficiarse no es fácil ahí es donde debe trabajar fuerte la inteligencia y lógicamente la información que toda la ciudadanía debe dar y las autoridades deben de ser consecuentes con esto para proteger a esa gente informante porque hay temor de la población cuando da la información que las mismas autoridades denuncian no todas claro como les digo yo siempre hay gente infiltrada porque es el trabajo del crimen organizado y es donde las instituciones del estado deben de estar vigilantes certificando el personal y encima para que esto se den los golpes contundentes pero es una cosa muy compleja que necesita bastante inteligencia hasta llevar a los encargados a los juicios a los juzgados pero con las pruebas contundentes así como se han hecho los golpes que han sido de aplaudirles donde han encontrado todo un equipo hasta llegar a las personas encargadas de desmantelamiento de esas casas que utilizaban porque usted sabe que ahora la privacidad en las colonias es bien compleja ya uno ni conoce al vecino por la misma inseguridad todo mundo teme de todo mundo entonces es importante ir socializando en las colonias y cuando llega gente rara informar de cualquier manera en diferentes medios o no necesariamente abiertamente hay varias maneras de hacerlo con amigos de confianza y hay que tener mucho cuidado también como lo manifiesto yo de poner gente íntegra honesta en esos cargos de recibir esa información para que la ciudadanía en general se sienta que hay seguridad y que hay privacidad y no va a haber ninguna denuncia contra ellos porque la cosa se reinvierte y hemos escuchado testimonios de como esos grupos de extorsionadores tienen de rodillas a varios grupos y es impresionante y la gente dice yo prefiero dar mil empilas o lo que pidan pero mi vida es primero y la de mi familia entonces es bien complejo hay que trabajar fuerte en eso para llegar hasta la organización que da las instrucciones que es arriba y poderlas desmantelar pero eso se hace con fiscales transparentes con jueces justos y con operadores de justicia que hagan lo que corresponde que es un trabajo arduo pero hay que tener confianza en las instituciones están trabajando van a grande experiencia y aquel pues que no cumple los requisitos y estándares tiene que ser apartado de esas instituciones de equipos especiales porque ahí se necesita gente que esté bien calificada chahir en torno a esta certificación que ha insistido René Osorio Canales ¿cómo avanza la misma? ¿qué procedimiento se sigue? y también el tema de la depuración ¿se ha quedado a medias o se continúa o se continúa con el mismo? Interesante interesante pregunta miren en el caso de la policía nacional nosotros pues tenemos ya niveles de certificación desde el momento que ingresa cualquier persona a la institución en las diferentes instituciones de primer ingreso es sometida a una serie de pruebas que tienen que ver precisamente con la confianza y si no la pasan pues no ingresa y durante su carrera dentro de la institución se realizan estas pruebas de manera de identificar o detectar si un funcionario policial está infiltrado o pertenece al crimen organizado o ha cometido algún tipo de ilícito esto se hace periódicamente dentro de su carrera y es ahí donde nosotros pues hacemos nuestro trabajo también aquellos funcionarios que son denunciados porque aquí miren la policía nacional tiene presencia a nivel nacional es la institución que más veeduría tiene por la población hondureña por eso hemos observado de que cuando un policía está en alguna operación fácilmente es filmado por los ciudadanos y estas pues son subidas a diferentes redes sociales o medios de comunicación inmediatamente que hay una alerta cada una de estas alertas es investigada y si hay alguna responsabilidad ya sea administrativa o penal nosotros mismos los ponemos a la orden del ente correspondiente y en esto pues tiene que ver Didapol como un ente desconcentrado de la Secretaría de Seguridad en donde está haciendo su trabajo a través de diferentes faltas que cometen nuestros funcionarios y que son sometidos también desde inspectoría nosotros estamos pendientes del apresto operacional del trabajo que está haciendo cada funcionario donde en las diferentes inspecciones se hacen hallazgos importantes y en algunas de ellas hay responsabilidad administrativa y penal de algún funcionario y es sometido yo creo que la Policía Nacional ha dado grandes pasos en este sentido de dar esa credibilidad esa confianza de ser transparentes en cada uno de nuestros actos y es por ello pues que hay muchos policías que se ven públicamente sometidos a diferentes instancias ¿qué podemos decirle a la familia del caso de Keila Martínez qué información manejan hasta la fecha en el caso del abogado Melvin Bonilla y también de todos aquellos ciudadanos que han muerto en estos hechos múltiples y los homicidios que se dan diariamente también en el territorio nacional bien cada uno de los casos donde hay un homicidio es investigado eso téngalo la pena plena claridad de eso que no haya duda todos los días se le exija a los investigadores que trabajen en cada uno de los casos aquí pedimos y hacemos un llamado a las familias donde han sufrido que den la información porque algunos tienen otros las obvian Nelly sabe que el aspecto investigativo es importante ¿verdad? en la escena del crimen toda esa recolección de indicios aunque la gente no crea es el el 50% en las investigaciones que se pueden hacer para poder identificar en los casos que usted ha mencionado bueno en el caso precisamente que pasó en la esperanza de Keila el ministerio público está llevando el caso así que ellos tienen un mejor perfil de cómo va este caso nosotros por transparencia el caso pues lo lleva la agencia técnica de investigación criminal en el caso del abogado pues ya hay avances que ya se está judicializando algunos aspectos que se han encontrado y en otros pues que también han sido de alto impacto y de bajo impacto porque aquí todos los homicidios para nosotros tienen el igual de importancia cada uno o cada persona que muere en nuestro país por crimen común o crimen organizado es investigado y tiene la misma importancia algunos van lentos otros van de forma rápida pero eso va de acuerdo a las informaciones y a todo ese proceso que se da en escena del crimen para poder identificar a los autores tanto materiales como intelectuales de cada uno de ellos Nery Ordóñez las primeras 24 48 horas son fundamentales para dar con el paradero del actor material de un hecho criminal y vemos que a veces muchas investigaciones se extienden demasiado y se genera o se engrosa ese grado de impunidad que deje ese mal sabor en la ciudadanía hondureña yo creo que esto tuvimos mucha culpa los que estuvimos porque siempre y no es que lo decimos nosotros sino es que siempre ha sucedido así el código penal es el que le pone al servidor público que no tiene que develar el tipo de información porque es penado por la ley y el nuevo código mire esto está como aquello por la difamación y calumnia entonces a veces es mejor quedarnos callados que poder expresar situaciones que nos pueden hacer daño peor si es funcionario es un doble delito peor si usted es un servidor público es un doble delito entonces las primeras 24 horas por eso es que cuando se llega a una escena se trata de buscar lo esencial todos aquellos elementos que conlleven a la recolección de la información y que puedan ser así como y que puedan ser cotejados porque antes se nos decía que éramos recolectores y en muchos de los casos eso que se recolectó es la esencia y así se lo digo con propiedad es la esencia de la investigación principalmente en el sistema que es el que puede detectar el tipo de arma con la que se utilizó y en que lugares ha sido utilizada esa arma luego viene el otro punto de vista mire las las entrevistas son minuciosas pueden durar entre una dos a tres horas y no digamos un dictamen médico forense un dictamen médico forense hay médicos que le dicen en un año está seis meses ¿por qué? porque son tan complejos donde se tienen que hacer exámenes en otros países se tiene que hacer un análisis de cada uno de esos elementos y lo cual le permite darle un espacio de tiempo tanto al doliente como a la persona que se tiene como sospechosa entonces no podemos venir aquí con propiedad a indicar que se va a resolver un caso dentro de 24 horas salvo que se tenga un esquema en el cual existan los testigos exista un video y exista la evidencia científica una vez que usted ha formado esos elementos usted tiene armado un caso y se presenta el fiscal que lo presente junto con el policía debe estar pero súper seguro de que esa persona fue porque si no allá va a encontrar abogados muy inteligentes mire ahora hay exfiscales ex jueces ex policías que estamos trabajando en las defensas y sencillamente uno lo que quiere es hacer su trabajo y se da cuenta que un procedimiento que no fue muy bien realizado por la policía o por el fiscal inmediatamente le vota todo el caso entonces ahí es donde en muchas de las razones se puede extender se puede extender tres días se puede extender cuatro días si en esos elementos que son encontrados en la escena se tienen la suficiente la suficiente capacidad de poderle presentar a un fiscal un informe preliminar donde esté seguro que ese policía de investigación o ese policía preventivo capturó a la persona ¿por qué? aquí está el video mire ahí está la motocicleta ahí está la placa ahí está si lo llevaba llevaba el casco bueno entonces empiezan a buscar los elementos científicos para ver si tenía esos elementos químicos que debe tener la pólvora en sus manos y así sucesivamente contundente una escena debe de ser muy bien trabajada dentro de las 24 horas por eso es que a la policía usted ve al investigador ahí que hasta dos días se lleva por lo mismo por la exigencia entonces hay esfuerzo lo mismo el abogado si el abogado ve que la entrevista la volvió a hacer y no firmó la persona yo le voto el caso se lo voto y en muchas de las circunstancias muchos abogados que fuimos policía muchos abogados que fueron fiscales muchos abogados que fueron jueces se llevan los casos por ese simple hecho de haber tenido un error y hoy la policía de investigación lo sabe entonces por eso volver a cometer un error para que se vean personas que en verdad cometieron el delito y que están fuera es un trabajo que lo debe de hacer uno por eso ese espacio que debe de existir debe ser dilatorio y si hay extensión de la investigación tiene 30 días eso es lo que dice la ley el fiscal le da 30 días al policía para que le entregue ese informe y una vez que se tienen los 30 pues lo extiende y dice no, le voy a dar otros 30 días más ¿por qué? porque ella duda o él duda en que ese elemento que le llevó no tiene fuerza y entonces le dice no, este tipo ya va a ver en 3 meses sale ¿por qué? porque tiene la experiencia el fiscal el fiscal sabe bien es como cuando usted va a agarrar a alguien o como cuando usted va a llevar un caso desde el momento que usted lee ese informe preliminar usted dice no, aquí estuvo es hecho este caso lo gano entonces ahí es donde debemos de entender la ciudadanía debe entender que la policía trabaja con un proceso de tiempo el fiscal recibe la información y si ese informe que va ahí no va muy bien redactado no lleva los suficientes elementos circunstanciales que le permitan al fiscal no es el policía sino al fiscal ir a debatir en un juicio oral y público con el juez y con un montón de abogados alrededor mejor no lo presente mejor no lo presente mejor déjelo ahí y es ahí donde muchos de nosotros creemos que la impunidad se pone no, es que no hay elementos mire, no tiene testigos nadie vio nadie filmó no hay ningún elemento científico que diga porque el que llegó vaya agarró el casquillo cruzó el proyectil en el cuerpo porque entiende ese también estudió esa persona también hizo sus análisis para poder ejecutar la muerte de esa persona dice bueno el proyectil aquí entró y podemos estar un año buscando ese proyectil y no lo vamos a encontrar llegamos a la parte final y vamos a las conclusiones René Osorio Canales que le podemos decir al pueblo hondureño en torno a este recrudecimiento de la violencia y también a las autoridades ya se han dado varias recomendaciones pero no está de más enfatizar en las mismas para que se tomen las decisiones correctas usted lo manifiesta como conclusión de la ciudadanía para que colabore con las instituciones de seguridad del estado que den la información pertinente que tengan confianza en las autoridades y a las autoridades que están encargados de aplicar justicia que sean íntegros que busquen siempre pensar primero en Honduras que están ahí porque son servidores públicos y el pueblo espera lo mejor de cada hondureño de cada hondureña al gobierno a las ONG a las iglesias a los hombres y mujeres de buen corazón que apoyemos algunos proyectos que son viables para la juventud para los niños para poder sacar todo este atraso que tenemos porque somos un país rico en recursos naturales y con la bendición de Dios vamos a tener tiempos buenos tiempos que Dios ha dicho que van a venir tiempos hermosos para Honduras y lo importante es contar con esas instituciones que sean íntegras para que el pueblo la respete y seamos un ejemplo en todo Centroamérica y en el mundo entero así que a los colegas ahí a los amigos a Yair Mesa y a Nery lo mismo a usted Kemper les deseo lo mejor para que nuestra patria siga adelante y que en este mes de noviembre y diciembre escojamos las mejores autoridades que sean temerosas de Dios que hagan lo correcto en beneficio de los más necesitados el pueblo hondureño Muchísimas gracias a René Osorio ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras Nery Ordóñez sus conclusiones que aportes podemos darle a nuestras instituciones y también a la ciudadanía en general Yo me apego a lo que el comisionado Yair Mesa ha dicho sin la denuncia no hacemos nada usted puede hay que vencer el miedo Nery hay que vencer el miedo mire hay tanta mujer que en este momento está siendo agredida y porque sabe que su marido le va a llevar mañana sábado que es quincena o que sea 500 lempiras no pone la denuncia o una niña que está siendo violada por su padre por su padrastro lo que sea no pone porque la mamá sabe que aquel hombre es el que le lleva el alimento diario o que sabemos bien que la extorsión la está haciendo Julano de Tal y que frente a los ojos de ellos pasa todos los días por ahí si la denuncia no la hacemos o no se no 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 se ejecuta con la verdad entonces vamos a seguir teniendo el mismo problema de extorsión vamos a seguir teniendo el problema de violencia doméstica de violencia intrafamiliar entonces yo creo que si las conclusiones se dan en este programa que ha sido muy muy dinámico verdad agradezco por el café que han traído eso nos ha permitido tener energía y todo y lo más principal de todo Kimberly es que al final de todo tenemos que ser sinceros con el ciudadano que entienda que el punto de vista criminológico es lo que le permite a la policía y a los entes de investigación que existan tener tener ese esa reflexión de que en el futuro pueden existir delitos que se pueden combatir verdad agradecer infinitamente y por favor no permitan que el delito llegue a su hogar no permitan que la delincuencia empiece porque le está dando mucha libertad a sus hijos mire así como usted el COVID ya ni respetan ya vio anoche usted tantos bares abiertos tanta y la policía llega y la policía efectúa la detención entonces yo pienso que allí debe de existir también no volver a como estábamos al principio el confinamiento nos destruyó a muchos hogares aquí se destruyeron pero si poder tener esa paz que nos permita a todos ir y poner esa denuncia para que puedan ser requeridas las personas Yair Mesa inspector general de la policía nacional próximo también a ascender todavía no todavía no estoy trabajando pero que Dios escuche mis palabras entonces bueno nosotros estamos en esa línea de trabajo concentrados en la seguridad pública de nuestro país quiero decirles que estos temas de seguridad no hay que verlos de forma política de forma ideológica solo juntos pero juntos vamos a seguir adelante en temas de seguridad nosotros hacemos todo nuestro mayor esfuerzo de hecho hay más de 6.462 detenidos por delitos de los cuales 1.900 son por horas de captura esto certifica el trabajo que estamos haciendo como entes de seguridad y en el caso de la policía nacional estamos evaluando analizando el delito día con día para poder mejorar y dar nuestras mejores capacidades un llamado aquí a la población para que generemos confianza sabemos que en las ciudades grandes es diferente a los municipios pequeños donde allá en aquellos municipios hay un poquito más de confianza con las autoridades y donde aquellos municipios y lugares donde el crimen se ha visto que hay un alza pues podamos trabajar de la mano para poder seguir adelante Honduras se merece lo mejor sabemos que es un año fuerte y duro por temas económicos por temas laborales por temas sociales también es un año político y esto requiere las mejores capacidades y que Dios pues nos dé esa fortaleza y esa sabiduría para poder enfrentar cada uno de los problemas que se nos avecinan los números telefónicos Jair que puede llamar la ciudadanía hondureya bueno el 911 es el número de emergencia donde usted puede llamar cuando esté ese binomio de la denuncia en flagrancia ahí están los resultados ya hay videos que han salido públicos donde hay resultados contundentes cuando la gente denuncia y que se está dando el delito y que la acción en flagrancia es concurrente para que los entes de seguridad podamos actuar así de que llamen al 911 y nosotros vamos a seguir fortaleciendo el trabajo con ese binomio comunidad policía nacional bien muchísimas gracias a mis tres distinguidos invitados a seguir trabajando por Honduras vamos de inmediato con un resumen informativo nuestro compañero nos detalla que un accidente de tránsito en el boulevard Monazán de San Pedro Sula deja varias personas heridas buenos días a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana estamos ubicados a la altura del boulevard Monazán precisamente en la esquina del estadio general Francisco Monazán aquí en San Pedro Sula donde lamentablemente pues se ha suscitado un accidente de tránsito entre un bus rapidito de la ruta 2 y también un busito particular que precisamente estaba trasladando hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras este padre de familia a su hija para que fuera a realizar el examen de admisión prácticamente uno de los costados ha quedado completamente destruido producto del fuerte impacto se presume que habría sido el vehículo particular el que tuvo la culpa usted se conducía a bordo de este vehículo de la ruta 2 así es usted en esta ocasión pues siempre se les echa la culpa a los buseros como dice popularmente pero esta vez usted no tiene nada que ver no hombre siempre la mala reputación hacia uno compa pero igual en esta ocasión él se comió el alto no hizo el alto pues mire lo que sucedió trataste de evitarlo y no darle vuelta con toda su familia así es y no debía quedar por lo mismo bien bueno es el conductor de la unidad de este rapidito de la ruta 2 que ha sufrido pues este percance donde pues lamentablemente se registran con heridas menores esta familia que venían y que también traían algunas latas y botellas para poder comercializarlas aquí en San Pedro Sula esto es lo que podemos informarles de este accidente de tránsito que ha dejado al menos dos personas heridas con heridas menores con ese contacto vuelvo a conocer muchísimas gracias a Herlin Díaz sin medicamentos pacientes que padecen de hemofilia nos detalla nuestra compañera Gisela Calix y con este reporte nos despedimos del foro la entrevista será hasta una próxima emisión que tengan todos feliz día así es buenos días Kimberly televidente de la entrevista para ampliar sobre este tema me acompaña Wilmer Rodríguez él es presidente de la asociación de hemofilia y nos va a explicar cuál es el padecimiento de estas personas y también pues la conciencia que ustedes quieren hacer en la ciudadanía muy buenos días buenos días gracias a Canal 11 por la entrevista bueno la asociación de hemofilia mañana se conmemora el día mundial de hemofilia una fecha muy especial para las personas con trastornos de la población también la conciencia es bueno hemos tenido el tratamiento anteriormente por parte del gobierno en este momento los hospitales están en escasez de este tratamiento una persona con hemofilia si no llega si llega al hospital y no se encuentra con su tratamiento puede morir verdad por los sangrados que pueda tener los síntomas que puede de estas personas con hemofilia desde que se nace son moretes sangrados de nariz entonces hay que acudir de inmediato al hospital en este momento estamos careciendo de este medicamento entonces es vital para estas personas con hemofilia ¿es importante que esta enfermedad sea detectada a tiempo cuando las personas son niños porque puede complicarse aún más cuando son mayores? no la hemofilia se nace con ella si tenemos un tratamiento a tiempo un tratamiento profiláctico verdad para las personas con hemofilia desde que nace llevan su tratamiento en sus diferentes hospitales estas personas van creciendo normal se desarrollan normalmente dentro de la sociedad tenemos profesionales dentro de la organización jóvenes que ya son licenciados microbiólogos se han desarrollado normalmente porque tienen su tratamiento dentro de los hospitales mañana se conmemora el día mundial de la hemofilia el día mundial de la hemofilia es el día de mañana y es el vestir de rojo en las redes sociales del facebook de la sociedad hudureña de hemofilia así que los invitamos el día de mañana y suban su fotografía y video bien muchas gracias escuchaban a Wilmer Rodríguez presidente de la asociación de hemofilia con este reporte vuelvo con ustedes al estudio principal de la entrevista buenos días gracias 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 por ver el video.